¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a los taxicos! ¡Ar bathrooms! ¡Vamos a los chicos! Ese es el de la territoria ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera, cabrón! ¡Gómanme! ¡Dos, dos, tres! ¡Ven! 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 ¡Échale, malta! ¡No vas a comer doble sueldo, güey! ¡Dale uno, dale uno! ¡Pégale! ¡No nos paga, pégale a mí! ¡Échale, malta! ¡Dale, malta! ¡Dale, malta! ¡Échale! ¡Se acabó! ¡No! ¡No, señores! ¡No, señores! ¡Aquí la regla de los pobres! ¡Bravo! ¡Sí, siempre! ¡Anime, amigo! ¡Mátame, matame, matame! ¡Mátame, matame! ¡Mátale, chicos! ¡Mátame, matame! ¡Mátame, matame! ¡Faltes, falten, falten! ¡Técnicos, técnicos, técnicos, técnicos! ¡Puoka! ¡Pu knowledge! ¡Dos! ¡Venga, Rudo! ¡Rudo! ¡Ya quichan! ¡Ya quichan! ¡Ya quichan! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Ya quichan! ¡Ya quichan! ¡Ahora sí voy! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Se acabó! ¡Esto es lucha! ¡Vamos! 1, 2, 3, 2, 1 ¡Súbelo! 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 ¡Súbelo!